Es una unidad dedicada a la investigación principalmente y pues que en ese proceso de investigación también fortalece la formación de nuevos profesionistas en su capacitación y en su formación académica en investigación y en sus habilidades profesionales también. La primera en su tipo en el sureste es una unidad dedicada específicamente a investigación con capacidad para alojar diferentes especies de animales y pues con toda la infraestructura y las condiciones microambientales que requieren estos procesos.